Estamos en el mero intercambio Enseña tus regalos Ahora me tocó un kilo de tortillas Ya tengo para desayunar mañana Muy bien, un chilaquiles Ahí me tocó esto ¿Cómo se volvió esta madre? ¡El tortillero! ¡Uy, te robaron el tortillero! ¡Robó! ¡Robó! ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Salchichón! 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 ¡Robó! 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 Máximo quiere que le roben el suyo ¡La Peppa Pig! ¡La Peppa Pig! ¡La Peppa Pig! ¡La Peppa Pig! ¡Le queda un robo! ¡Le queda un robo! ¡Un robo de la Peppa Pig! ¡A ver, la Peppa Pig! ¡Ve! ¡Mairita! ¡Esos son parejas! ¡Esos son parejas! ¡Es un pinche trío! ¡Es un pinche trío! ¡Es un pinche trío! ¡El que agárrate! ¡El que agárrate y el hace! ¡Sí! ¡El que toca! ¡El que toca! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es un pinche tianguis! ¡Ja! 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 A ver tu regalo Yo creo que va a ser una Barbie ¿Crees que es una Barbie? Yo no sé qué es ¿Un póster crees? ¿Te robaron las tortillas y te quedaste con? Me quedaron el kilo de tortillas con la Peppa Pig ¿Qué será? No sé Ahorita lo abrimos La Peppa es la buena selección ¿Y a ti, compa, que te tocó? Confiamos en la Peppa ¿Tu regalo te... Un pantelo, güey No sé, pero se ve chido Es un calendario Es un calendario de Maribel Guardia Ya, ya empezamos a abrirlo Vamos a empezar a abrirlos ahora ¿Quién regaló este? ¿Quién regaló este? Jonathan Que lo abra Ahora, que lo abra ¿Qué es eso? ¡Salchichón! ¿Qué es eso? ¡Salchichón! ¡Salchichón! ¡Salchiloca! ¡Salchiloca! ¡ milagroquial! ¡Sí! ¡Vogito! ¿Quién regaló este? ¡Sí, páqale! ¡Pápale! ¡Silencio, silencio! A ver... A ver, fíjalo que a ver. Silencio. Juega conmigo. Te lo cambio. ¡Cámbale, salchichón! ¡Cámbale, salchichón! ¿Qué? 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 ¿Tú? A ver, vamos, a ver. ¿Quién regaló? ¡Uh, él hace algo chusco! ¿Y un funcional? Este chichón también está muy funcional. Más que chusco, funciona. Ya lo quisiera con dos que tres. ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Mandilón! ¡Mandilón! ¡Ay, un mandil! ¡Ay, un mandil! ¡Qué mandil! ¡Mandilón! ¡Que lo modele! ¡Que lo modele! ¡Que lo modele! ¡Beén funcional! ¡Beén funcional! ¡La pepa! ¡La pepa! ¡La pepa! ¡La pepa! ¿Qué trajo la pepa? ¿A quién se le olvidó? Por eso tiene corazoncitos Que lo abra Que lo abra Tiene muchas dientes Es que ese es el regalo Una peluca de papel ¿Quién trajo la capa? Es una palomita Para que le truene la pepa Que vas a venir a barrer Que dice Candy que vas a barrer Que la sabra Que la sabra Hay bonitas también Tenemos para nuestra noche Román Venimos ¿Qué? Vámonos Eso es más funcional Muy funcional Mega funcional Esto y el salchuchón Es igual Es igual El salchuchón Y el salchuchón Y el salchuchón Y el salchón Ay, no No es May e Israel Poster de Mari Gracias Poster de Mari Poster de Mari Poster de Mari Poster ¿Te gustó tu regalo, compa? Espérame, déjame pa' ahí, no. A ver, así ya. Sí, también. A ver, ¿esto qué será? Ah. Qué padre. Es muy buen regalo. Está bien. Sí, está muy chido. Sí, bonito. A ver, ¿qué es lo que pasa? Parse, parse, parse. Bote el Latin Lover, bote el Latin Lover, bote el Latin Lover. ¿Qué pasa? Pase, pase, pase. ¿Qué será, parse? ¿Qué será? El borracho. ¿Qué será? ¿A ti qué te tocó, hermano? Un mandil. Te va a tocar andar de mandilón. Ya sé, güey. Y a mí me tocó una peluca, ¿eh? ¿Qué? Lo mismo. ¡Va la Mayrita! ¡Va la Mayrita! ¡Va la Mayrita! ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Irra. 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 Vámonos. Pero enséñalo, Mayra. Mayrita. ¡Va la Mayrita! ¡Va la enseña Mayra! ¡Va la enseña Mayra! Y me lo robó a mí. Me lo robó a mí. ¡Qué pesadito! ¡Ay! ¡Ay, Mayrita! ¿Qué? 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 ¡Qué pedo! ¿Quién lo dijo? 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 Para, pato, 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 pato. A ver, ahí le paso el relleno. Va el salchichón, dice que le aprieta, dice que le aprieta. Pato, 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 pato ese. ¿Quién regaló ese pato? Eso está chingón. Se riparon. Robo, 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 robo. Que se lo pruebe, que se lo pruebe. No, ese no, güey. Sí, le combina. Sí, le combina. Sí, le combina. Sí, le combina. ¿Quién se las va a poner, pinche pino? ¿Que se lo van a poner? Porque no le queda. ¡Que se lo pruebe! ¡Que lo modele! ¡Que lo modele! ¡Que lo modele! ¡Vuelta! 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 ¡Ay, no manches! ¿Qué puede ser? Esto no es apto para menores de edad. ¡Sí! ¡Ya! 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 ¿Ese me lo robaron? A ver qué tal. A ver qué era. Estuvo muy robado. Sí, estuvo muy robado, muy robado. ¡Oh! 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 ¡Este es el error que lo dio a coste! ¡No! 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 ¡Lucho payaso! ¡Mucho payaso! ¡Mucho payaso! ¡Que comparta! ¡Que comparta! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Yo quiero una paleta! ¡Uno! ¡Sure! Yo también, ahorita voy a ir por una. Dile, yo lo agarré primero, entonces me toca una. Sí. ¿Lo va a desaparecer? Sí, lo va a desaparecer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un operador! ¡No, no, 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 no. Zuno, no te escondas. ¿No te ves con tu vibrador? ¿Es un vibrador? No. ¡Ay! ¿Quién nos dio ese? Es una bocina, abuela. Ah, una bocinita. ¿Quién nos dio? Fito. ¡Ah, no! La verdad, yo sé tomar en serio lo de broma, ¿eh? ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! Para la dieta. Para la dieta. Para la dieta. Para la dieta. ¡Ah! No mames. ¿Quién le salió? ¡Ay, no! ¿Una peluca? ¡Qué! ¿Por qué no? ¿Quién va? ¡Sí! ¡Listo para cocinarles! ¡Funciona! ¡Que sean tostadas! ¡Las tostadas! ¡Sí es romántica! Que lo role Que lo role Que lo role También se unta como la cremita El tortillero El tortillero El tortillero El tortillero Era mío ese Te lo robaste al Hansen Si es Si era tortillero Pensé que eran galletas Las tortillas Funcional ¿Qué tiene adentro? ¿Qué tiene adentro? Si es funcional Si es funcional Si es funcional ¿Qué es lo que se lo ponga? ¿Qué es lo que se lo ponga? ¿Cuál promoción? ¿Qué tipo de promoción? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se lo dio Costel Funcional 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 ¿Es una foto tuya, da, Costel? Que se los ponga, que se los ponga, que se los ponga ¿Si es funcional? ¿Si es funcional? Sí No me queda este o este lo cambio ¿Quién lo dio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, lo puede abrir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, trae su nombre No, trae su nombre No, trae su nombre ¡Megafuncional! 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 ¿Qué es eso? ¿Megafuncional? Los, ¿qué? ¿Que se las ponga? ¡Que se las ponga! ¡Que se las ponga! ¡Chiste súper! ¡Eras están pagadas! ¡Eras están pagadas! ¡Eras están pagadas! ¿Cuántas lío te picas reducidas? Todavía las debo, ¿eh? ¡Megafuncional! Mega funcional Que las modele Que las modele Que las Marce Si te gustaron Esa es señal Es una señal Esa es señal Esa es señal Hacer la tarea Hacer la tarea Hacer la tarea Y luego ese Que se haga la peda Que se haga la peda Que se haga la peda No vamos Échale mamacito Este Ah yo 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 La rellenó La rellenó La rellenó Si es funcional Si es funcional Chúpale porque no siento El que no quiso Venga Costel Venga Costel La rellenó La rellenó Con las catafixias Sea pendejo 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 Muchas velitas Para tu cumpleaños Es un pastel Es tu regalo de navidad Son dos, es tu regalo de navidad Se las voy a intercambiar Se las presta para un día Ya tienen el kit Ya tienen el kit Ya tienen el kit Ya tienen el kit Vas mi amor Que lo hable Que lo hable Máximo Háblalo mi amor, rompele Es la pura caja Es la pura caja Es un despertador ¿Capaz que es otro atún? Que abran el atún Que abran el atún Ya fueron todos Miren mi bandil ¡Guau!